El Centro Regional de Mujeres en Morón, de PAN y Rosa, junto a trabajadores, estudiantes y docentes. Conquistamos la libertad de Belén y ahora vamos por la anulación de su causa y por el derecho al aborto legal seguro gratuito. Además, en las comisiones y talleres que participamos, hemos encontrado un enorme apoyo a Miriam Bregman, repudiando las amenazas que ha recibido.